Están a punto de expulsar a los Estados Unidos de Europa en una inédita e insólita alianza entre Rusia y Alemania. Pero claro, hablando del tema del gas licuado o el gas natural. Porque en este momento, entre Rusia y Alemania, están construyendo un gasoducto clave que va a poder independizar a Europa de los estadounidenses, que se llama el Nord Stream 2. Es un gasoducto en donde, bueno, al final, a pesar de que estén medio enfrentados Alemania y Rusia, Ángela Merkel y Vladimir Putin, de todos modos los ha unido el interés de Rusia de vender más gas. Recordando que Rusia es el territorio más vasto, donde hay más reservas, más gas natural en todo el mundo. Y bueno, en Europa hay una gran demanda siempre de gas natural. Hasta antes, todo el gas que se consume en Europa, la gran mayoría es de Estados Unidos, donde les vende a través de gas licuado, de esos gigantescos buques que, bueno, finalmente llegan a los puertos de Europa. Pero bueno, ahora, una vez que se construya este gasoducto, el Nord Stream 2, Rusia se va a convertir en el principal proveedor de gas natural a Europa. Va a ser fundamental. Esto incluso va a generar que, bueno, a pesar de que muchos europeos no vean con mucho agrado a Rusia, a tener un gas barato y con una alta disponibilidad. Finalmente van a tener que, bueno, pues, seguir, tener buenas relaciones. Incluso podría llevar a que haya una mejor, mucha mejor, una, hasta la integración de Rusia. No en la Unión Europea como tal, pero sí tal es como un socio económico estratégico. Obviamente los gringos no quieren esto porque no quieren que los rusos se acerquen a los europeos. Y además no quieren esto porque, obviamente, perdiendo el mercado europeo, pues el gas natural que está vendiendo Estados Unidos, que también le sobra gas natural de Texas, pues se va a quedar ahora sin ningún lugar donde venderlo. Va a generar que incluso se explomen más los precios del gas en la Anamérica. Y bueno, esto es mala noticia para los petroleros. Y entonces esto ha provocado que los Estados Unidos hayan anunciado que van a seguir y van a imponer todas las sanciones económicas contra las empresas que están constituyendo este gasoducto, que está ahí en un 95% terminado. Y dicen los gringos que, claro, esto lo están haciendo para apoyar a la Unión Europea, a los intereses europeos, pero en realidad, obviamente, es lo contrario. Están intentando proteger sus propios intereses. Intereses que pueden llevar, finalmente, a los rusos y alemanes, los intereses pueden llevar a una verdadera independencia del yugo estadounidense. Y lo cierto es que los europeos ya también no creo que les guste mucho ser los títeres de Estados Unidos, porque al final siempre se hacen ridiculezos como pegar a Juan Guaidó, por así decirlo. Yo creo que Angele Amárquez ya también está harto de esto. Bueno, esto y más nos va a contar nuestro experto en finanzas, Aaron Díaz. Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, amigos y amigas. Bienvenidos a un video más. ¿Y qué noticias deseo el día de hoy? Hoy, pues el país amante de las libertades, el país que siempre se vende como el capitalista, no le gusta tanto el capitalismo. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque Estados Unidos acaba de sancionar a las empresas que se encargan de construir el holoducto Nord Stream 2 desde Rusia hasta Alemania. Vamos a ver qué nos dice esta nota, vamos a analizar el caso y vamos a ver si Estados Unidos realmente está actuando, spoiler alert, no, como debería de actuar, si es que realmente fue un defensor de la libertad y más que nada del libre mercado, como siempre dice que es. Vamos a ver esta nota que viene desde RT, aunque no le guste a los verificadores. Dice que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha publicado nueva lista negra de barcos y entidades rusos sancionados por sus partes en la construcción del vital gaseoducto Nord Stream 2 hacia Alemania, que incluye a 13 embarcaciones y un servicio de rescate marítimo. El jueves, la Casa Blanca admitió que no pudo detener la finalización del holoducto que la secretaria de prensa, Jen Psaki, dijo que había sido completado en un 95% cuando el presidente Joe Biden asumió el cargo. Aquí hasta cierto punto le están echando la pedrada y están diciendo ¡Ay no, es que fue Trump el que no quiso detener nada y ya van a acabar! Entonces le están aventando una pedrada a Donald Trump, le están diciendo que por él Rusia logró hacer el holoducto. Y está bien. Y ahora vamos a ver otra nota para entender más lo que está pasando porque necesito darles más contexto. Y esta nota sale de Sputnik y nos dice que la portavoz adjunta principal del Departamento de Estado de Estados Unidos, Yalina Porter, dijo que la administración de Joe Biden utilizará todas las herramientas disponibles para tratar de evitar la finalización del gasoducto de exportación de gas Nord Stream 2 de Rusia. O sea, ya se dieron cuenta que están por acabar, que Donald Trump no hizo mucho por detenerlos y ahorita Biden tiene la presión por detenerlos. Lo que a mí me encanta es la razón que ellos dan porque sabemos que son bien mentirosos, son bien simuladores, así que vamos a ver por qué lo están haciendo según ellos. Nos dice, en términos generales, la administración se compromete a utilizar todas las herramientas disponibles para evitar que se complete el gasoducto Nord Stream 2. Nuestro objetivo es reforzar la seguridad energética europea, así como proteger contra cualquier tipo de comportamiento depredador que Rusia ha demostrado en sus acciones pasadas. Pero realmente aquí los que se escuchan más depredadores son los estadounidenses. No creo que Rusia haya sancionado a ninguna empresa estadounidense por exportar gas desde Estados Unidos a Europa. No creo que Rusia haya hecho algo similar. Más sin embargo, si los alemanes quieren tener un oleoducto con Rusia, ¿qué están de mentichos los gringos? ¿Por qué dicen que aman tanto el libre mercado, pero a la hora de que el libre mercado existe, a ellos no les gusta? Ah, porque se ven afectados. Ahorita vamos a ver unas gráficas que nos muestran esto. Por último, nos dice que el proyecto Nord Stream 2 tiene por objetivo la puesta en marcha de un gaseoducto que transportaría hasta 55 mil millones de metros cúbicos de gas natural por año desde Rusia a Alemania, pasando por las aguas territoriales o las zonas económicas exclusivas de Dinamarca, Finlandia, Alemania, Rusia y Suecia. Y obviamente los estadounidenses se oponen a este gasoducto porque ellos también les venden gas a Europa y no quieren perder al cliente. Obviamente sale más barato llevarte el gas desde Rusia hasta Europa, que están juntos, que llevarte el gas desde Estados Unidos cruzando todo el océano Atlántico hasta llegar a Europa. Esto es natural. La gente tiende a comprar lo más barato naturalmente. Se le llama economizar. Así que bueno, los estadounidenses no les gusta el libre mercado cuando se ven afectados ellos, pero el oleoducto está por terminarse y se van a tener que aguantar. Este es el oleoducto que sale desde Rusia y cruza por el mar Báltico y llega a Alemania y de ahí se distribuye a toda Europa. Esto obviamente no les gusta a los gringos. Actualmente se agarra el gas desde Europa y se pasa a través de Ucrania, quien les cobra por transmitir el gas hacia Europa. Y los rusos ya no quieren seguir pagando por transmitir gas hacia Europa. Rápidamente vamos a ver las cifras de por qué Estados Unidos, cuánto le va a doler perder Europa como cliente. Así que me fui y me puse a investigar cuánto exportan los estadounidenses hacia Europa y señalé aquí todos los países europeos y luego me hice la tarea de sumarlos y son 790.713 millones de pies cúbicos de gas que exportan desde Estados Unidos hasta Europa. Para que se den una idea a todos los países que no sean Norteamérica a los cuales también exportan, exportan 2.389.000. Entonces es básicamente un tercio de todo el comercio de Estados Unidos hacia países que no son norteamericanos como México y Canadá, Estados Unidos a Europa le están entregando un tercio de toda esa exportación y eso por eso les duele. No se trata tanto de la independencia energética de los europeos. No, 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 no. Aquí se trata de dinero y los gringos no quieren perder este poder que tienen en Europa. Y como pilón les voy a dar las cifras de México para que vean cómo desde que llegó el PAN nos destrozaron energéticamente hablando porque nos hicieron dependientes de los estadounidenses. Podemos ver esta gráfica que muestra cuánto ha estado comprando México hacia Estados Unidos y precisamente desde que llegó Fox se expuró la gráfica pero después de la reforma energética esto simplemente se fue parabólico hacia arriba. Y si no es que porque llega Obrador aquí se empieza a querer parar si no es que porque llega Obrador seguiríamos creciendo y creciendo y cada vez más dependientes de los estadounidenses. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Los gringos no son tan capitalistas como siempre nos dicen no son tan amantes del libre mercado como siempre nos dicen yo me despido les decía que ustedes tengan un excelente día nos vemos el día de mañana cuídense Bye